Vamos a hablar de entretenimiento, vamos a hablar de esta conexión con nuestro niño interior, vamos a darle la bienvenida, ya lo hemos anunciado, usted que está conectado a través de Movistar por el número 34, cuando ve esta placa, ya sabe a lo que nos referimos, le damos la bienvenida a Hiroshi Tokoro-san, actor que interpreta al detective Jivan, a Ximena Kimiko Pérez, ella es traductora, nos va a ayudar a comunicarnos con nuestro invitado internacional y a José Luis Cos, vocero del día del Comic Festival 2024, Konnichiwa, bienvenido al Perú. Hola, soy Jivan, en Japón. Muchas gracias, Ximena, ¿podrías por favor expresarle que estamos muy emocionados y que le damos la bienvenida aquí a Territorio Nacional? Ah, bienvenida, coche la oposa, gracias. Y Ximena, te pediríamos por favor que puedas hablarlo al micrófono porque es la primera vez con sinceridad que tenemos un invitado internacional y te agradecemos también porque tú vas a hacer la conexión con nuestro invitado, Hiroshi Tokoro. José Luis, bienvenido a Exitosa. Gracias por la invitación. ¿Cuánto inicia el día del Comic y cuándo los peruanos van a poder interactuar con Hiroshi Tokoro-san? Bueno, esta edición del día del Comic comienza el 2 de mayo, mañana. La entrada es gratuita a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar hasta las 9 de la noche, que es el día inaugural. Y el viernes, sábado y domingo, 3, 4 y 5, a partir del mediodía hasta las 10. Y Hiroshi va a estar con nosotros a partir del viernes hasta el domingo y va a estar en el escenario también departiendo con todos, va a estar absorbiendo preguntas y cosas así. Vamos a tener, obviamente, a la gente que está cosplayada como Jivan, como está ahí el muñeco. Y, bueno, vamos a estar ahí todos celebrando el día del Comic Festival con Hiroshi y con los Power Rangers también. Y todo el C de Exitosa para los oyentes está adornado con la fiebre del detective Jivan. Ximena, por favor, ¿podrías preguntarle qué recuerdos o anécdotas tiene de su época interpretando a Jivan? Jivan, ¿cuál fue la idea de la que me gustó a Jivan? ¿Dice que en realidad fue una serie que se acuerda mucho de todas las escenas porque lo hizo con mucha emoción y mucha dedicación, pero la escena que más lo lleva en sí es cuando el personaje Jivan muere, ¿no? Es una escena que lo lleva hasta ahorita presente. En el corazón. Sí. ¿Podrías contarnos si guarda algún implemento de la serie con él en casa de recuerdo? ¿Cienes de recuerdo que yo he Filipin, dice que él personalmente tiene este item y el casco, pero hoy día se sentió muy emocionado porque los muñecos no los tiene él personalmente, ¿no? Entonces, reencontrarse con esos ítems que muchas personas los coleccionan ha sido algo muy emocionante para él. ¿Y cómo lo ha recibido el Perú? Bueno, hasta ahora muy feliz de poder llegar a la radio y encontrarnos con un fan que se dedica a coleccionar ítems de Jibán personalmente y verlos y darse cuenta de que esto realmente, y es una cuestión que ya me comentó anteriormente, de que él en Japón estos ítems no los encuentra y verlos acá es algo inédito, único, y está muy emocionado también por eso. José Luis, cuéntanos cómo han logrado traer un invitado internacional que cala emociones, sensaciones en toda la población que vio esa serie de los años 80. Bueno, para comenzar, en el grupo, en la productora, todos somos fans de Jibán, entonces lo hemos buscado contactar con Hiroshi para que pueda asistir y afortunadamente él nos ha aceptado venir y bueno, y está acá y estamos todos emocionados con él. Es una emoción porque todos hemos crecido, al menos yo veía Jibán cuando era más chico, siempre eran las tardes que pasaban en un canal de televisión acá y el ítem este de acá, con esto se transformaba, Jibán se transformaba en… Es muy emocionante y verdad, o sea, es muy emocionante para todo el equipo que esté con nosotros Jibán. Y podrías preguntarle, Ximena, ¿qué otros países de América Latina ha visitado? ¿Ah, en Nantos, en el país? ¿Qué países de Jibán han visitado por el país a Jibán en las funciones de Jibán? ¿A que es una universidad el país de México y a San Paolo, en Rio de Janeiro, en Brasil? ¿Ecuadro de Jibán, en Quito, en Guayaquil, en Perú? Es la cuarta vez que viene No, no, no Él ha ido a Brasil, a Ecuador Y ahora finalmente ha estado acá en Perú Pero bueno, Brasil es grande Entonces ha estado en Brasilia, en Sao Paulo En Río de Janeiro Ha estado en Quito Y ahora finalmente está en Perú ¿Y cómo fue su experiencia en esos eventos Por el día del cómic allá? Sí, pues yo quiero saber qué conocí ¿Quién tiene la experiencia en el Dinano? ¿Quién tiene Hingeje? ¿Quién tiene que ver el video? Bueno, eh, pues yo quiero saber ¿Quién tiene conocimiento en la baixa? Mi granos para el cine Lo que tiene que ver ¿Quién tiene conocimiento en el hospital? ¿Quién tiene conocimiento para ver? ¿Quién tiene conocimiento sobre el cine? ¿Quién tiene conocimiento? Yo también estoy muy sorprendido. Y José Luis, cuéntanos, ¿cuál será la actividad, cuál es la dinámica con Hiroshi Tokoro-san para los fanáticos? ¿Van a poder pedirle un autógrafo, una foto, alguna pregunta? Hiroshi va a estar con nosotros, como les decía, a partir del viernes, sábado y domingo, va a estar atendiendo a las personas que han adquirido el combo, ¿no?, de foto o autógrafo o foto y firma junto, a partir de las 3 de la tarde, y bueno, los que quieran ir y puedan adquirir su combo pueden hacerlo a través de Join Us, o en el mismo evento también vamos a estar atendiendo directamente para que puedan comprar, adquirir, y bueno, pasarla bien y verlo en el escenario, ¿no?, Para todo el mundo va a estar en el escenario, ahí está el afiche de Yuban Estamos viendo el afiche y Hiroshi Tokoro le gusta ver este tipo de ítems, porque hemos visto su emoción claramente cuando lo estamos exponiendo aquí en el programa Sí, sí, y es bien bonito ver esas cosas porque de verdad, como dice Hiroshi-san, no hay estas cosas, ¿no? Justo yo les estaba comentando antes de entrar que en Brasil es un país que es muy grande, por ejemplo, y tiene mucha gente que colecciona, en Brasil no hay esas cosas que tiene acá el coleccionista, ¿no?, sobre todo este, esto, el auto, el muñeco, ¿no? ¿Puedes preguntarle qué era lo más difícil o lo más retador de interpretar a Yuban? Jiban Pero que lo que sea que la gente da la vida, es que no se refiere a la gente. El último es que lo que sea que la gente da la vida es una serie que está dirigida al amor de familia. El amor que se tiene al ser querido Entonces no fue una serie realmente que tenga muchas escenas de pelea con el oponente Sino era la demostración del amor o se peleaba por el amor de la familia Entonces todo lo que él hizo para actuar fue teniendo esa idea siempre en el corazón De que el amor prima y se lucha por el amor como el personaje lo dice El amor es primero y después por el amor se pelea para proteger a sus seres queridos Y ahora queremos conversar con el personaje, con el detective Jivan Si lo trajéramos a la realidad, ¿qué haría para combatir el crimen aquí en el Perú? Jivan se puede llevar a la ciudad de Perú ¿Y cuál es su superhéroe favorito? Hay uno que en japonés es el Kamen Rider y el Superman, son sus favoritos. ¿Y le gustaría pelear con Superman? Dice que no, que Superman es mucho más fuerte. ¿Cómo hacía el recibimiento de la población con el actor Hiroshi Tokoro? ¿Ha probado ya alguna comida peruana? Algo peruano, estamos planeando que pruebe un ceviche o una cosa así para que le guste, ¿no? Y quiere probar inca cola, porque como ha estado en Ecuador, hay inca cola, ¿no? Y lo primero que vio fue, oh, inca cola, no quiero tomar. ¿Y sabe sobre algún postre, alguna comida allá? ¿Tiene conocimiento de algo de la gastronomía peruana? Sí, lo que sucede es que como no es la primera vez que viene a Latinoamérica y está muy al tanto de los youtubers, llegó y me dijo, oh, ya hay inca cola, me han dicho que hay un lugar que se llama el arcomar y que se puede ver el mar desde ahí. Está muy al tanto de lo que tenemos como en la capital, ¿no? A través de los youtubers que lo siguen a él también como artista. Entonces, ahí he estado investigando un poco antes de llegar. Y otra pregunta importante, ¿cómo ve la industria de entretenimiento en comparación con Japón? Ah, ¿entertainment? No, ni junto, pero no, ¿cómo es lo que me parece? Ah, no, 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 no. Dice que en realidad no es muy diferente, es bastante similar dentro de todo lo que él ha podido experimentar hasta ahora. Yo creo que eso también podría responderlo José Luis. Cuéntanos, aquí en el Perú, ¿cómo estamos avanzando con estos eventos internacionales? ¿Estamos recabando suficientes fondos? Bueno, ahora tenemos invitados internacionales como Hiroshi Tokoro-san. Bueno, nuestra experiencia que tenemos ya 14 años, porque es la edición número 14 del Día del Cómic, ha crecido bastante el mercado, digamos, del entretenimiento con respecto a la cultura pop. O sea, entender que todo esto que nosotros hacemos con el Día del Cómic es ensalzar la cultura, y parte de la cultura es la cultura pop, la cultura popular, lo que involucra cómics, películas, y van y todo eso. Ha crecido bastante, nuestro evento ha crecido de una manera que la verdad que no nos esperábamos, siempre va más gente cada año, y el año pasado también fue mucha gente, y este año también estábamos esperando que vaya mucha gente. O sea, sí ha crecido, ha crecido bastante, y tiene mucho que ver también las películas de los superhéroes, esta explosión de películas de superhéroes, que ha hecho que mucha gente se interese en el mundo de la cultura pop, en el mundo friki, en series, en películas, cómics, libros y todo. Y es chévere porque en el evento incentivamos eso. O sea, todo lo bueno que tiene el evento es incentivar la lectura a través del cómic, del entretenimiento, porque ese es el kit del asunto nosotros. O sea, entretenemos pero también culturizamos un poco, porque no solamente tenemos, por ejemplo, en el evento G-Ban, sino que también tenemos orquestas sinfónicas, y van a tocar música de películas, música de series. De hecho, este año tenemos… Estudio Ghibli. Sí, tenemos una orquesta que toca Estudio Ghibli, por ejemplo. Ahora, no sé si tocará, no me han dado el set list, pero sí. ¡Pala! Y hay una orquesta que este año vamos a tenerla que es de la banda sinfónica de Comas, que está compuesta en su mayoría por chicos, niños, jóvenes y adultos, y tienen un set de películas que van a tocar en vivo el viernes. Entonces, como te digo, nosotros tratamos de que haya una mezcla en conjunto de entretenimiento con cultura y que la gente salga pues completamente bañada en cultura. ¿Y hay algún representante peruano, si hablamos del cómic o alguna serie que se va a exponer? Sí, en el evento tenemos a uno de los máximos representantes de creación de cómics en el Perú, que se llama Diego Lortey, es un joven dibujante que está trabajando en Marvel y en DC. Va a estar con nosotros los días del evento, va a estar haciendo firmas de autógrafos también, obviamente, vendiendo su merchandising. Tenemos también 32 artistas peruanos que son creadores de cómics, ilustradores, hacen caricaturas en vivo. Nosotros siempre le ponemos el Artist Alley, donde van a estar todos los artistas ahí, y para promover todo esto, porque en realidad la idea es que nosotros los peruanos, como creadores de cómics e ilustradores, sean conocidos. Y nuestro evento es una gran ventana para que ellos sean conocidos. Y de hecho, en 14 años tenemos varios que ya han, digamos, hecho su mercado. Nos preguntan, ¿va a estar, por decir, Punto Aparte? Sí, va a estar Punto Aparte. Ah, ok, Punto Aparte son creadores de cómics nacionales. Pero hay un cómic peruano, tenemos una serie peruana, así como Japón tiene a Jivan, el Perú, ¿tiene alguna serie recordada? De Perú, así de superhéroe no tenemos series. La Gran Sangre, ¿cuánto podría semejarse a ella? Ah, la Gran Sangre podría ser, podría ser la Gran Sangre, pero al lado, podría ser, a nivel local podría ser la Gran Sangre, porque sí ha calado mucho la Gran Sangre, pero otra serie así, pucha, no sabría decirte, quizás Gamboa, los que están más viejitos como yo, se acuerdan, de Gamboa, ¿no? Pero otra serie así fuerte, fuerte, que haya pegado al respecto a cultura pova en Perú, no, no tenemos, que yo recuerdo. Bueno, nos toca trabajar en ello. Claro, justamente es, la idea de nosotros es eso, ¿no? O sea, que la gente se anime y cree algo nuevo, ¿no? Sería excelente que salga algo conciso de acá, ¿no? De nuestro evento, ojalá, ¿no? Y tenemos 14 años, como te digo, ya tenemos bastantes dibujantes que ya son conocidos. Sería importante también, Ximena, que le preguntes a nuestro invitado, Hiroshi Tokoro-san, si volvería a actuar, si le gustaría hacer una nueva versión, relanzada, masterizada de Jivan. ¿Es un interés de jivan? Si querías que de nuevo, 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 Dice que sí, que es una pregunta que se le hace mucho y que a él le encantaría hacerlo porque como tiene un final abierto donde el personaje sale de viaje, entonces podría hacerse algo nuevo y a él le encantaría participar en eso. ¡Qué increíble! José Luis, ¿vendrá finalmente el actor de Hall, Lu Ferriño? Sí, bueno, hemos tenido un gran inconveniente con Lu Ferriño. Hace unas dos, tres semanas atrás él tuvo una operación. Como nosotros siempre estamos en contacto con los artistas, nos dijo que iba a tener una operación. Entonces era una operación que estaba programada, o sea, es como que tenía una dolencia se hizo la operación, todo bien. Es un proceso, como saben, todo el mundo es un proceso de recuperación, una operación. El problema que ha tenido es que en el proceso de recuperación ha tenido una peligrosa infección en la herida. Y ha tenido que ser, bueno, ahí en Estados Unidos lo han llevado de emergencia al hospital, a que lo supervisen, lo vean. Y el doctor le ha dicho que mejor no se mueva de Estados Unidos, o sea, que no viaje. Y desafortunadamente ha tenido que cancelar su viaje. Pero está prometiendo para todos los fans venir el próximo año, o lo más pronto posible. Porque la verdad es que él estaba muy emocionado. La hermana ella nos decía, sí, está muy emocionado. Que en realidad quería venir y conocer todo el Perú. Él preguntaba si Cusco estaba cerca. No, Cusco está un poquito lejos, le decíamos. Bueno, acá tenemos una alternativa. Bueno, podríamos presentar a nuestro productor periodístico, Tito Alvites. Tiene el cuerpo, la fuerza de Hall, lo pintamos de verde. Entonces, sí, es una alternativa para todos los fans. ¿Cuánto mide? Porque el lufereño mide un metro noventa y seis. Bueno, un poquito menos, pero al menos la forma, la estructura lo tiene. Pero podemos subir en una de estas sillas. Claro. Lo pintamos de verde y lo ponemos en el escenario. Claro que sí, estaremos ahí en primera fila. Estaba un ratito antes. Quería compartir con todos, por favor. Tenemos un hashtag que es... ¿Se me ayudan? ¿Cómo era el hashtag? ¿No? Muy bien. Mientras lo recuerdas, queremos, Ximena, por favor, agradecerte por ser nuestra intérprete. Y que le digas a nuestro invitado, a Hiroshi Tokoro-san, que estamos agradecidos de corazón. Y que el Perú necesita un jivan para luchar contra el crimen y contra los malos políticos que tenemos aquí en el Perú. Gracias por invitarme a un programa tan hermoso como este. Muchas gracias. Arigato. 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 Hiroshi Tokoro-san aquí en Exitosa y José Luis Cozbo, escuchamos. El hashtag para apoyar a Lu es Recupérate Pronto Lu. Hashtag Recupérate Pronto Lu. Y te esperamos aquí. Sí, la verdad que sí, porque nos ha... Bueno, hay que entender, ¿no? La salud es primero. La salud es primero. Muchas gracias. A José Luis Cozbo, cero del Día del Cómic Festival 2024. A Ximena Kimiko Pérez, traductora. Y un fuerte aplauso, por favor, para Hiroshi Tokoro-san. Arigato. Gracias. Bienvenido al Perú. Un aplauso. Día del Cómic. Gracias, todos. Que nos encontremos. Día del Cómic. Nos vemos. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Aquí en Exitosa te escucha. Medio palo, mi palo, medio palito. Mira cómo me he quedado montado en el caballito. A caballito de palo, a caballito de palo. A caballito de palo. A caballito de palo.